Hola amigos de Life Speak Spanish, bienvenidos a su segundo día de Inmersión México. Vamos a seguir practicando nuestro español el día de hoy aquí en Ciudad de México y hoy vamos a experimentar, vamos a ir a probar algo que se llama Temazcal. El Temazcal en la época prehispánica se ocupaba para preparar a los guerreros para una batalla. En este caso ya se usa más como método de sanación y exfoliación de la piel que nos puede ayudar pues para tener una mejor vida saludable. Y vamos a platicar con el brujo o chamán que él es el que nos va a guiar a lo largo de esta experiencia para poder ayudarnos a modificar o a cambiar algunos aspectos de nuestra vida que nos puedan estar atosigando. Posterior vamos a ir a probar una sabrosa barbacoa y vamos a conocer gente nueva, vamos a interactuar con ellos para que conozcamos los diferentes tonos de las personas cuando están hablando. Por supuesto, ellos los que están aquí ya son mis estudiantes, ya me conocen como hablo, pero lo importante de esto es que conozcan a más personas para que puedan entender un español más fluido. Terminando vamos a subir el famoso cerro del Tepozteco, el cual tiene mucha mística. Dicen que hay ovnis que vienen del espacio exterior a visitarnos, vienen a visitar ese cerro por diferentes cuestiones religiosas o de cuestiones prehispánicas, energéticas, no lo sabemos. Pero eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Has probado el mamey? ¿Lo has probado? Ah, sí, sí. ¿Te gusta? Ah, me gusta, pero... ¿Pero lo has probado el licuado? Sí, también. ¿Y con... calatina? Ah, ¿melatina de mamey? Esa sí no la he probado. Muy buena. Sí, no la he probado. ¿No habías probado ese café? No, no. ¿Has probado ese café? Sí. No. Se llama café de olla. Sí. Ah, ok. La canela aquí es muy, muy, uh... rica, rica en el mundo. La canela y manía, 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 ¿cómo se llama? Manía en el mundo, aquí es lo mejor. Sí. Sí. Sí, me gusta mucho. La canela. Sí. Para fiestas, siempre cocino galletas con chocolate con vanilla de México. Las personas dicen, ¡Ah, es que es realmente muy, 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 muy bueno! ¿Qué es esto? Ah, este es mi secreto. ¡Ah, sí, muy bueno! ¡Ah, sí, muy bueno! pero siempre buscando use use your spanish no me gusta instalar eso porque es es un trabajo duro y difícil y necesitas un nivel capaz para hacerlo muy bien disculpa el baño en la sala de masaje me puede cambiar si me puede cambiar Mi nombre es Huautona, soy un curandero sanador Nahual. Mucho gusto. Mi nombre es Huautona, soy un curandero sanador. De igual manera, Padre Brancador del Universo, por su cabeza hacia atrás. Gracias, Padre Brancador del Universo, por el tiempo y el espacio que nos das. Y los agúmeo por atrás, por la espalda, para que pueda entrar a este temazcal de luna cuarto creciente. ¡Hométero! Ahora, acéptate tal y como eres, en tiempo y espacio. Sé tú, sé feliz. Te voy a quitar tú. Y lo pongo acá. Pásese, por favor. Al entrar dice, ¡hométero! ¡Hométero! De igual manera, Padre Brancador del Universo, por su cabeza, no son las traiciones, las sabidurías, las intrigas y todo. Todo el ser humano es inventado para ser humano, y uno quita lo limpio y lo despojo para que fluya las energías positivas del Universo. Sobre todo lo que tiene, sobre todo lo que es. ¡Hométero! Para que pueda entrar en este temazcal de luna cuarto creciente. Acéptate tal y como eres, en tiempo y espacio. Sé tú, sé feliz. Sí. Por aquí, por favor. Dices... ¡Hométero! 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 Esta es una buena experiencia, hasta para mí. Hasta para mí. Yo no había tomado un temazcal con chamán. Es diferente. Sí, tampoco. Tomámos con chamán. ¡Hométero! ¡Hométero! Te da la vuelta. ¡Hométero! 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 Respiren, respiren con sus hierbitas, sientan la esencia de la Madre Tierra en las hierbas, esos se están purificando, el olor a los pulmones llega perfectamente y están ahí recibiendo por medio de la inhalación el fruto de la Madre Tierra, de las hierbas de poder, esas hierbitas que nos alivian. ¡O meteo! Es lobo, o es tíguere, o es puma, o es águila, o es todos los animales enojan, o serpiente. Entonces, nosotros traemos un náhuatl adentro, que es el enojo, pero eso yo lo cujo, el náhuatl yo lo cujo para sanar a distancia, curar a distancia. Hay un desprendimiento de vino energético, yo puedo ir en el día o en la noche, y el día pues es autónomo, en la noche huevuecón. El náhuatl también tiene el poder de dominar a los animales. Sí. ¿Qué es eso? ¿La tira profunda que les voy a decir? Sí. Bienvenido, no, 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 no. Bienvenido, no, 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 no. Bienvenido, no, 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 no Gracias. 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 Son triángulos, están hechos a base de masa, manteca y queso, todo lo ponen a cocinar y una vez es cocido, lo parten por mitad y le ponen cualquier guisado que es dulce, campiñones, otros de colorismo, la concha, los pares, papas, etc. ¿Tú sirves, verdad, también? Sí, dígame. A ver, dale un taco a cada uno de lo que me dieron a mí para que lo prueben. ¿Quieres un caldo? Mira. ¿Quieres un caldo? Sí. Ok. 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 Mi Padre Pero aún vivo y hay Inglés Curiante Programa Masters Pero es un Premier Bates Capulines Para mí Ya probé en Wajaza A mí no me gustan A mí no me gustan A mí no me gustan Pero en el mercado Hay salsa de jamaica ¿Tú sabes jamaica? Sí, las salsas de jamaica Qué bueno Me gustan, ¿eh? Sí, me gustan mucho Cate Cate El Tengo de todo Tengo de todo Tengo de todo Todo ¿Casas? Tengo de todo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.